Estamos en el parking de autocaravanas de Ontoria del Pina. Vamos a ir por el camión de río Lobo a hacer una rútica en bici y a ver si el clima y el suelo y la nieve y el hielo nos lo permite porque esto está lleno de nieve y hielo. Vamos a ver qué podemos hacer. Si podemos hacer algo. ¿Cómo lo ves? Algo se puede hacer, ¿no? Lo intentaremos. Bueno, vamos a hacer una primera expedición. Vamos a ver cómo está el camino porque nos acaban de decir que había bastante hielo. Entonces con las bicis prefiero ser un poco por culero. Nos vamos al bar. Hace dos grados. ¿Tú cuántas capas de ropa tienes? Cuatro. Yo llevo ahora mismo uno, dos, tres pantalones y por arriba una, dos, tres, cuatro. No está mal, ¿no? No está mal. No hace frío, ¿no? Así no tanto. Finalmente vamos a coger las bicis para hacer por lo menos cuatro kilometrillos y así calentamos un poco el culo y las piernas. Así que hay que quitar este frío ya, ¿eh? Ya. Chau. 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 Changed for the better Changed for the better ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Pilha!